Hola viajeros, hoy te voy a presentar en exclusiva el unboxing y degustación de estas increíbles palmitas de maíz Act 2. ¡Increíble! Pero en esta ocasión ha venido una edición de colección, como podemos ver aquí, así que vamos a aperturarlo juntos. Y aquí te muestro en exclusiva su contenido. Y aquí ya los tenemos completamente abiertos, vamos a ver acá que ha venido una notita, vean nada más, pero si son dos diseños, llévate tu vaso mix gratis por la compra de seis sobres y las instrucciones para utilizarlo y disfrutarlo. Y si te preguntas cuáles son los sabores, pues aquí te los muestro. Han venido por cada bol dos de sabor natural, por supuesto, con todos sus componentes, como puedes ver aquí. Los otros dos sabores son de mantequilla, por supuesto, también son hechos en México por Conagra Brands. Y finalmente tenemos a el sabor mantequilla extra, que no te vayas a confundir con el mantequilla clásico también. ¿Cuál es la diferencia? Pues sus componentes y aquí te los muestro en exclusiva solamente para ti. Y ahora vamos a ver el vaso mix que nos ha tocado acá. ¡Wow! Pero vean nada más, está increíble. Con el diseño de las palomitas de maíz, por supuesto, de Actu. ¡Fantástico! Y ahora vamos a ver el otro vaso mix exclusivo. ¡Increíble! Están en pleno concierto tocando los Popcorns. ¡Fabuloso! También de Actu. Y aquí te muestro el bowl número uno, por supuesto, ha venido con su sorbete. Y el bowl número dos, también con su sorbete característico. Pero vean nada más que ingeniosos y creativos diseños. Utilizarlo es muy fácil. Primero colocas tu bebida preferida aquí dentro en el vaso mix. Luego, con el sorbete y el bowl lo colocas encima para que puedas disfrutar también aquí de tus canchitas. Así que vamos a hacerlo. ¡Suscríbete al canal!